Hola, soy Manu Fernández, me dedico al análisis de temas urbanos y al diseño de soluciones o dinámicas innovadoras en la ciudad y los escribo en el blog Ciudades a escala humana. Y bueno, respecto a cómo favorecer la convivencia o la mejora de la convivencia y la dinámica social en la ciudad, yo creo que uno de los elementos principales es favorecer la diversidad, la diversidad respecto a los usos en el espacio público, la diversidad respecto a quienes están presentes en tanto los espacios públicos como en los diferentes equipamientos y en general ampliar la capacidad y la posibilidad de participar, de usar y de activar los espacios y la ciudad en su conjunto. Yo creo que otro elemento también importante tiene que ver con ensanchar las posibilidades de utilización de la ciudad frente a una tentación o frente a una dinámica que tiende a regular, a poner límites, a poner barreras, a delimitar quién puede, quién no puede, qué se puede, qué no se puede hacer. Yo creo que una dinámica, digamos como tendencia, que busque ampliar o romper esos márgenes para hacerlos más porosos y que puedan entrar nuevos usos, nuevas personas, nuevos colectivos que tradicionalmente no han intervenido en esos espacios o en esos equipamientos, creo que puede favorecer también esa mejora de la convivencia. Gracias por ver el video.